¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos de vuelta al canal ¡Madre mía de JT! ¡Vaya gallos! ¡Acabas de soltar! Bien, estamos en una partida de Sky Jacket Y os cuento O sea, no esperéis ver la mejor partida del mundo Con un francotirador porque soy el tío Más malo que hay en Call of Duty Con un francotirador, o sea, ¿soy malo? No, pero Apenas os lo vais a ver, os lo voy a Demostrar, o sea, si no lo queréis Quedaros atentos al canal Quedaros atentos a este vídeo porque vais a ver Al peor francotirador de Call of Duty Black Ops 3 ¡Madre mía que no le doy una! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tenemos otro tío ahí! Y no le doy, tío Le da un tiro Bueno, estáis viendo Tengo... Estoy sacándome los camuflajes De hecho, en el momento que estoy comentando el vídeo Ya tengo las 100 bajas ¡Ojito! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? ¡Paco! ¿Cómo está esto? ¡Ojito! ¡Ojo! ¡A por otro! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La que estoy armando, manzanero! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Qué miedo, tío! Es que... Es que... Es que... Me he quedado sin balas, tío Me quedo sin balas, chaval Bueno, eso Me tengo que sacar todos los camuflajes Podríamos decir que estamos en un capítulo ¡Joder! ¡Por favor! En un capítulo del Road to Materia Oscura Pues evidentemente sí Porque, como comprenderéis Yo no jugaría con un Franco Ni que, vamos, me estuviesen pegando patadas en la nuez Así que, ahí vamos Cuidadito Que saca el... Está... Y está el típico El típico Que es el típico El típico tío Que pone el maldito humo ¡Maldita sea! ¿Vale? Este se muere Y vamos a intentar meter... Pues bueno, ya veis que estamos en una partida salvaguarda ¡Madre mía! ¡Que no lo doy! ¡Por favor! ¡Qué tío más malo de JT! ¡Qué tío más malo! Estáis viendo que llevo todos los accesorios Porque me estoy intentando sacar el camuflaje De todos los accesorios Ya lo tengo O sea, es decir Ya sabéis Es un gameplay comentado ¡Madre mía de Tiraco! ¡Por favor! ¡Vaya de Tiraco! Con lo malo que soy Le metí un Tiraco ¿Qué pa' qué? ¡Ojo el día de los gallos! Hoy es el maldito día de los gallos ¿Vale? ¡Madre mía de Tiraco me ha metido este! ¡Bien! Entonces Estoy subiendo menos vídeos últimamente Pero evidentemente tendréis vuestra ración semanal Que sabéis que consisten como mínimo tres vídeos Así que ahí vamos con el segundo de la semana ¡Ojo! ¡Chaval! Otro ¿Qué no le doy, tío? ¿Qué? ¡Eh! A ver ¿La habéis visto, no? ¿La habéis visto? ¿Habéis visto eso? Le he dado yo Le he dado yo Maldita sea 1-0 9-3 La partida Así que nada Vamos a ver qué tal la segunda ronda La siguiente ronda Everywhere Se la cargó con la pistola, tío Es que yo con la pistola también soy bueno Bueno Esto lo tendrás que demostrar en algún gameplay de JT ¡Sí! Lo demostraré Soy bastante bueno con la pistólica, la verdad Os lo tengo que decir Nada que ver con el tema del francotirador Pero bueno, vamos a intentar acabar la segunda parte de la partida No hay más O sea, no he acompañado a lo que viene siendo el drone este hasta el objetivo Nada más que tres segundos y voy segundo Vale, ganar la redundancia ¿Qué vale la redundancia de JT? Vamos para allá Vamos a intentar reventarlos de nuevo Así que pistolita en mano Francotirador Tiramos esto por ahí Que nada Que no salen Pero queréis salir Pero vamos a ver, tío Que alguien me explique qué cojones Vale, vienen 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 Ya lo sé ¿Estás campeando? No, estoy campeando Es que no puedo hacer otra cosa, hijo Vale Me lo llevo La veis que la... Ujo La veis que la llevo con silenciador Madre mía que no lo doy, chiquillo Madre mía que no lo doy, chiquillo Dame la vuelta por aquí Eh, hostia puta Pero esto qué es Estaban los dos tíos estos esperándome ahí Pero de una manera impresionante Madre mía, os lo digo Soy el tío más malo del Call of Duty Jugando con el francotirador O sea, si Dicen sin control Madre mía que me dan por detrás Con lo poco que me gustan estas cosas Vale, ojito Ujo Que le doy todo Que le he dado y todo, chiquillo Que le he dado, tío No me lo creo Vamos a ver Como diría mi hermano Que mi hermano Ojo, cabecita Mi hermano siempre Cuando estamos jugando Es de los típicos Ojo Mother of God Mi hermano es de los típicos Que está jugando y dice No me lo creo 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 Cada vez que le matan No me lo creo Dices ¿Cuántas veces te has matado, Raúl? Y dice ¿Cuántas veces no me lo creo? O sea, has dicho 10 Pues le he matado 10 veces Así que nada Vamos con este franco Ojo Pero vamos a ver Si te he tirado el fuegote ese ¿Pero qué me estás contando? Amigo Ojo Madre mía Menos mal que le he dado Tempestad desactivada Con el franco Chaval No es susto Vamos a ver Vamos a ver Ojo Que están todos ahí a la izquierda Me cago en la leche ¿Y este tío? Que se ha pegado una cuaxi Tiramos esto por ahí Madre mía ¿Y este? Por favor DJT ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero es que soy muy malo Os lo he dicho Os lo he dicho O sea Venís avisaos De verdad Venís avisaos al gameplay O sea Si queréis buenas partidas con el franco No miréis mi canal Si queréis reiros un rato Con las bajas que me hacen Ojo El de arriba Madre mía Si queréis divertiros un rato Madre mía Y este con la escopeta Madre mía Ojo Que lo meten Vamos por aquí Tricos Eh Aparece Ojo que viene un tío detrás Me escondo así Vale Pues vamos a ver Ojo Tío Pero esto que es Me cago Venga hombre va Tol hit marker Ahí Pa ti y pa tu prima Vamos a ver Esto aquí Me piro Me piro Están aquí tío Están malditos Ojo Y este Me cago Me cago Me cago Me cago 15-13 tío 15-13 Vale Lo van a meter Van a meter el maldito robot De los cojones Vale Apuntemos Pues nada Pues nada No viene nadie tío No viene absolutamente nadie Esto es una ruina Ojo Y este Venga Uno Madre mía Por favor Pero que malo soy Vale Saltando y todo Cuidado que voy a parecer un pro ahora ¿Sabes? Voy a aparecer un pro aquí saltando Ojo Y este Perfecto Madre mía Que llevaba chaleco ese Por favor tío Pero como puedo ser tan malo Con los francotiradores Dios mío 18-14 Pero esto que es Esto que es De JT Que partida me estás Me estás trayendo tío Pero esto no puede ser La verdad es que Últimamente os traigo Un poquito menos de vídeos Os los traigo Joder Madre mía Con un poquito menos de asiduidad Cuidadito Pues nada Y este Venga Madre mía Madre mía Madre de dios Aquí hay un tío Juego te Uh Tiene con la cabeza A la cabeza La cabeza La cabeza Y os lo traigo básicamente Porque bueno Mi vida personal Está pasando Muchas cosas O sea ¿Qué cosas de JT? Mi perro ladra tío O sea No ladra nunca Tiene que ladrar Solo cuando esté jugando O cuando esté grabando un gameplay Tío Siempre igual Siempre mal Vosotros lo escucharéis poco Porque el micrófono Es bastante ojo Omnidireccional Que hay un sanguinario Y todo Madre mía Pero Pero la No Es unidireccional Omnidireccional Sería que lo vería todo ¿No? Lo vería todo Bueno Eh Que os traigo Eso Que es el que me estoy liando Maldita sea Tío El de los spikers El tío de los spikers Tenía que venir aquí A follarme el culo Ojo Que hay un tiro ahí Yo me piro Joder Buenas bajas Dice Vale En 19 segundos No la meten No la meten Vamos a darle Tiricosa a la cabeza 13 segundos Vale Uno fuera Madre mía Tiro Ojo Vamos por aquí Nada Venga Hostia No sé ni cómo le he dado ¿Cómo le he dado este tío? Y a este Ojito Que me quema Que me quema Bien Pues nada Si ya habéis visto La peor partida De francotirador De Call of Duty Black Oxtel Yo creo que es una de mis peores partidas Bueno evidentemente Tengo muchas peores Que he jugado con el francotirador Hasta conseguir los camuflajes Que tenía que conseguir Así que Os traeré una siguiente También Os la traeré en Sky Jacket Hemos hecho la última baja O sea Para flipar 26-16 Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el gameplay Aunque sea muy malo Pero los comentarios A veces se agradecen Nos vemos en el próximo gameplay Y si queréis más Os suscribís Que está por aquí abajo El botón de suscribirse Y nos vemos El próximo día Un saludete Y chao chao Aquí hemos quedado terceros Tócate los huevos 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 Gracias.